También los que han venido a visitar, ahora yo voy a cuidar mis pollitos, yo necesito pollo, por eso yo le digo gracias mil veces, gracias, ahora voy a criar mis pollitos, voy a criar yo, ya se lo pueden, gracias. Bien, agradecido la verdad que por la entrega, ¿no? Por el doctor Carlos, es de mucho beneficio con esta crisis que estamos pasando, mayormente esto va a apoyar a nuestra gente, esto va a mejorar la calidad de vida. Le agradezco mucho a todas mis autoridades, a los técnicos, a toda la institución que viene trabajando con nosotros, y nosotros siempre vamos a hacer, digamos, que se cumpla esa contraparte, y siempre lo más cumplido, que lo que se quiera es trabajar y salir adelante. Agradecerle también al señor Alcalde, agradecerle por el proyecto que nos traiga a nosotros, y también que siga adelante, ¿no? Para nosotros viene a ser algo muy importante para poder reactivar nuestras economías, en nuestras comunidades, en las familias. Licenciado Wilder, ¿no? Muchísimas gracias por este apoyo, a través de usted también, a nuestro alcalde, al doctor Ramiro. Ratificar mis agradecimientos aquí al señor alcalde, pero a través del ingeniero Wilder Renjif, hacerle llegar nuestro agradecimiento a él por esta importante ayuda. Y esperemos de que esta ayuda sea en buena hora. Esa es la idea, de que ustedes vuelvan a reactivar el aparato productivo que tienen, vuelvan a producir, vuelvan a encaminar todo su sistema productivo, para poder volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, y también un poco recuperarnos de la sequía, que nos ha pegado muy fuerte, ¿no? Son casi 600 familias que se van a beneficiar con este apoyo, ¿no? Entonces, señores, le haremos la entrega respectiva de una vez, para que esto quede ya en posesión de la comunidad del APG, para que lo puedan disponer de manera inmediata, ¿no?